Me llamo Roberto Arrán, soy coordinador de Agua, Saneamiento e Higiene de Acción contra el Hambre del Equipo de Emergencias. Ahora mismo nos encontramos en Yuva, la capital del sudante del sur, y a través de los estudios de terreno que Acción contra el Hambre ha llevado a cabo en los últimos días en la ciudad de Yuva, hemos podido comprobar que la situación en temas de acceso al agua potable es catastrófica. Menos del 30% de la población tiene acceso a agua potable proveniente de la red municipal. El resto, más del 70%, está consumiendo agua del río Nilo, directamente agua turbia, probablemente con contaminación fecal, que llega a sus casas a través de camiones cisterna. Todavía no está claro, no se ha confirmado la ruta principal de transmisión del cólera en la ciudad de Yuva, pero en el caso de que el cólera llegue al río Nilo, estamos hablando de más de medio millón de personas en riesgo de contraerla.